Hoy Colombia no tendría al salpicado en el escándalo de corrupción de la UNGRD Ricardo Bonilla como ministro de Hacienda si el Senado ayer hubiese votado a favor la moción de censura, pero no, solo 20 senadores votaron a favor y el resto votó en contra o sencillamente no votó. Por el Partido Verde, el único que voté a favor fui yo, senador J.P. Hernández. Cuatro votaron en contra, Inti Asprilla, Ariel Ávila, Humberto de la Calle y la senadora Andrea Padilla. Cuatro más decidieron no votar, Iván Name, Fabián Díaz, Angélica Lozano y Carolina Spiti. En el Centro Democrático votaron a favor de que se sacara del cargo Miguel Uribe, Paloma Valencia, Paola Holguín, Jenny Rosso, Esteban Quintero, Carlos Meisel, Honolio Enriquez, Andrés Guerra, Enrique Cabrales, José Alirio Barrera, pero la senadora María Fernanda Cabal votó en contra, o sea que apoyó para que el ministro de Hacienda se mantenga en el cargo. En el Pacto Histórico todos votaron en contra de que se sacara del cargo a este señor y algunos no votaron. En el Partido Vida no votó ninguno de los tres, se salieron. El senador Fuelantana tampoco votó. En el Partido Liberal solamente uno votó a favor de que se sacara del cargo a este señor, que es el senador Miguel Ángel Pinto, y el resto votó en contra o no votó. En el Partido de la U, seis votaron negativo de que no se sacara del cargo y el resto no votó. En el Partido Conservador fueron siete los que votaron en contra de que se sacara a este señor del cargo y el resto no votó. En Cambio Radical seis apoyaron, Jorge Benedetti, Edgar Rías, Sabaraí, Carlos Motoba, David Luna y José Luis Pérez. El resto no votó. En el Partido ASI votaron en contra. En el Partido Colombia Justa Libres, Lorena Ríos votó a favor de que se sacara del cargo. En comunes, todos votaron que no, excepto Sandra Ramírez. Esos son los senadores que hoy mantienen en el cargo al ministro de Hacienda Ricardo Bonilla y los que decidieron que lo sacáramos, que solo fuimos 20 y no logramos la aprobación. Gracias por ver el video.